Hola, 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 ¿cómo estás? Mi nombre es Marcelo, espero que estés muy, pero muy bien. En este video te quería mostrar cómo mejorar un poco la página de aterrizaje o landing page. Tengo además un video hablando un poco de cómo armar este tipo de páginas para convertir personas en prospectos, ¿verdad? Visitantes a tu página en prospectos y posibles clientes, ¿verdad? Te lo voy a dejar por acá arriba en las tarjetas del lado derecho. Y te voy a mostrar, por un lado, cómo se veía esta landing page en mi celular, y por el otro lado, cómo se veía la misma landing page en la computadora. La idea es siempre que antes que la persona haga scroll, scroll es bajar con la barra que tenemos al lateral derecho de la computadora, o bajar en el celular. La idea es poder mostrar la mayor cantidad de información posible antes que la persona tenga que hacer eso. Es decir, que la persona llega a tu página, a tu landing page, y lo primero que tiene que recibir es toda la información completa para no tener que estar haciendo scroll, como te digo. Eso es una forma de atrapar la atención de la persona y, además, facilitarle el trabajo. Como sabés, mucha gente no quiere ni siquiera hacer así con el dedo, ¿no? Y tenemos muy pocos segundos para que la persona se quede en esa página o se vaya. Por lo tanto, es importantísimo que podamos mostrar toda la información de una. Entonces, yo acá del lado izquierdo te muestro cómo se veía en mi celular. En esta parte, ves que se mostraba hasta la mitad de la imagen del libro que le quiero regalar, el reporte que le quiero regalar. Y la persona tenía que deslizar con el dedo para poder ver el resto de la información y el formulario de contacto. En el caso de la computadora, se ve claramente también que no está toda la información detallada antes del pliego. Así que, bueno, básicamente lo que hice fue mostrarte el antes y lo que te voy a mostrar ahora es el después. Le hice algunas modificaciones para que tanto en la computadora como en el celular se viera toda esa información que te acabo de decir. Y hay algo más que lo voy a dejar para el próximo video y te voy a enseñar a hacerlo en Builderol, que es la plataforma que yo utilizo, de cómo encapsular el formulario. Acá ves el formulario de contacto que aparece nombre, email, y abajo dice quiero el reporte gratis más el video. Bueno, la idea es que ese formulario también esté diferenciado del resto de la página. ¿Para qué? Para lograr el objetivo que es justamente que las personas coloquen su nombre y su email. Pero si está encapsulado, si está separado, y voy a dejar una imagen por acá arriba también para mostrarte a qué me refiero con encapsulado, es decir, tienes que estar diferente al resto de la página para que la persona pueda fijar su atención en ese rectángulo o en ese espacio diferenciado que hay en la página. Es importantísimo que las personas presten atención a una sola cosa, es decir, tener solo un objetivo dentro de la página. Y el objetivo es justamente que dejen sus datos. Tenemos que tener un solo mensaje, que es el título, un título bastante llamativo y que impacte. El subtítulo lo que hace es complementar un poco lo que dice el título, pero lo más importante acá es que puedan llenar sus datos. Y las tasas de conversión, cuando hacemos este tipo de modificaciones, se disparan y se disparan. Y yo en el próximo video te voy a mostrar cómo hacer para encapsular este formulario de contacto. Cuando lo tenga a ese video pronto, te lo voy a dejar también en las tarjetas para que lo puedas ir a ver. Así que bueno, espero que te haya gustado el video. Fue muy sencillo, muy rápido, pero quería transmitírtelo porque son cosas que he ido modificando en mi página también. Y como lo voy aprendiendo, quiero transmitirlo también para que lo sepas. Mi nombre es Marcelo y espero te suscribas al canal. Te mando un abrazo grande y nos estamos viendo muy pronto.